No entiendo lo que dices. Dices que cuando te sale gordo o pixelado. ¿Cómo que pixelado? ¿Qué lo quieres para impresión? Mira, por ejemplo, yo he hecho una pieza parecida. O sea, esta sería la pieza entera. Luego he seleccionado esta parte de aquí. La he duplicado. La he separado con P. Y luego le he dado volumen. Bueno, aquí está con volumen ya. Es una simple malla. Le he puesto dos modificadores. Uno para redondear un poquito las partes estas de aquí. Un bevel. Y un subdivisión para que quede más bonito. Entonces, cuando lo exportas... O sea, si has hecho esto de modelado, claro. O sea, has modelado esto así. O lo has modelado de otra forma. A lo mejor lo has hecho con curvas. O le has puesto un modificador de subdivisión. Ay, perdón. De solidificación. Bueno, no sé. O sea, según como lo tengas. O sea, esto sería un modelado simple. Con bevel y subdivisión. Y luego filles por STL. En este caso, como el tamaño es muy pequeño, yo lo que hago es que lo multiplico por 10. Solo el objeto seleccionado para que solo mande lo que he seleccionado. Seleccionado. O sea, esto. Espera que lo he perdido ahora. Bueno, sí va. File, Sport, STL. Seleccionado. Aumento por 10. Y le pongo un nombre. Pieza 1, por ejemplo. STL. Bien. Ahora, en descargas. Aquí. Pieza 1. La abro con el programa este de última tercura. O lo abro desde aquí. Igual. Abrir archivo. Pieza 1. Es lo mismo. Va más rápido. ¿Vale? Y dices que te sale el grosor. Que te sale muy gordo. Si por lo que fuera la pieza es demasiado grande, aquí salen las midas. O sea, 4,5 por 19 por 1,3. O sea, la altura sería 1,3 milímetro. El ancho y el fondo lo tienes aquí. O sea, 4 centímetros y medio de largo. Y casi 2 de fondo. Contando que va de punta a punta de aquí. Si por lo que sea es demasiado gordo, lo que puedes hacer es escalarlo. Por ejemplo, en este caso sería escalar. Si quieres las medidas específicas. Si por ejemplo son 45, 19 y 1. Desmarcas esto y serían 45, 19. Te dan cuenta que hablamos de milímetros. Y esto sería un 1. Y el mismo se coloca en esa mida. O sea, 45, 19, 1. No entiendo lo del pixelado, así que no entiendo a qué te refieres. Y luego ya sí que sí. En este caso que sería una pieza sólida. Si no hace falta ni adherencia en el soporte. Y la calidad de impresión. Depende del filamento que tengas y el de esto. O sea, si fuera una boquilla de 0,4. Lo normal, estas piezas se hacen con 0,2. Y lo harías en 4 minutos. Si quieres más calidad. Pues 0,12 o 0... Serían 7 minutos. O 0,12 es lo mínimo. Bueno, depende también que impresora tengas. Y el filamento yo utilizo el PETG. No entiendo lo demás. Vengo a ver si te sirve de algo.